Buenas, buenas gente, ¿cómo anda? Video parte 1 de una DEC marca Philips modelo N2511 de 1976 de industria holandesa o Países Bajos o Netherrand este, bueno este es un clásico esto ya es una reliquia es una hermosura bueno, hay que hacerle mantenimiento es cambiar correa y todo lo clásico hay que limpiar todo purificar esto, obviamente ahí ustedes lo ven, está con con mugre y grasa de años lo que es este el mecanismo hay que hacerle cambio de correa a ver como están las poleas de arrastre y ese tipo de cosas y hacer lo que se hace siempre lo que estamos acostumbrados puedo hacer con este tipo de aparatitos limpiarlo, cambiar todo lo que haya que cambiar hay que limpiar todo esto lo que es potenciómetro y limpiar todo lo que es llaves ¿si? en este caso por ahí bueno, voy a tener que tratarla con cuidado limpiarla bien y ponerle un cachito de lubricante porque estas llaves se ponen duras y es todo plástico así que hay que tener mucho cuidado ¿si? este, bueno todas sus conexiones son DIM ¿si? acá el RCA no existe ¿si? este, bueno este todo el formato Philips siempre fue así ¿si? por ahí encontramos equipos con RCA pero por lo menos todo lo que es Philips pero hay parte de tecnología europea siempre se manejó con estos con estos conectores ¿si? este así que bueno vamos a tener que limpiarlo dejarlo bonito y esto me hace acordar porque hay varios equipos que vienen así ¿si? este es de la camada 76 al 77 y 8 ¿si? que pertenece a Hi-Fi ¿si? de lo que es la camada Hi-Fi de Philips este podemos encontrar bandejas giradiscos con este con el tema de Hi-Fi este en varios modelos las tornamesas ¿si? algunas electrónicas y otras mecánicas netamente este lo mismo que los amplificadores este y bueno y los baffles ¿si? vamos a encontrar toda la camada de de la línea esta y que es muy precioso cuando ya está todo ensamblado ¿si? este bueno gente acá lo tenemos hay que laburar hay que limpiarlo hay que desarmarlo ¿si? es todo chasis plástico con cobertura plástica y bueno obviamente el mecanismo debe ser metálico pero hasta que no logramos no vamos a saber mucho porque es el primer modelo que me cae en las manos de este así que siempre es una novedad todo para mí entrar a desarmar entrar a investigar ver de qué se trata ver cómo trabaja y ver todos sus componentes y bueno y de paso siempre tomo muchas fotos de todos los ángulos este la más posible y se suben al grupo de al grupo de Facebook y quedan todas las fotos como siempre por ahí en algunos videos yo les expliqué que a la mayoría del equipo siempre yo tomo fotos de X lugares ¿si? cosas por ahí cosas partes importantes del equipo ¿si? y cuando se está reparando se suben las fotos ahí con una publicación y salen todas las fotos con el modelo y toda la cosa cosa que después si alguien busca información sobre el equipo su desarme o que se yo por ahí se le cortaron los cables porque suele pasar se suele pasar y mucho ¿si? bueno tenemos al equipo desarmado y ahí tenemos vemos todas las conexiones ¿si? circuito por ahí encontramos pero el circuito no nos va a decir los colores de los cables ¿si? esas son cosas son cosas irrelevantes para lo que es el tema del circuito de cómo funciona el equipo ¿si? pero bueno siempre trato de tomar todas esas fotos como para tener esa data ¿si? este por ahí me olvido y tomo cuatro fotos locas pero la idea siempre es tomar diez fotos como mínimo ¿si? de todos los ángulos este para poder tener referencia en el momento que caiga una y venga con manoseo y tenga todo cortado o cosas fuera de lugar y ese tipo de cosas ¿si? así que ya saben o sea por internet si lo buscan no lo van a encontrar la información ¿si? pero si se meten al canal al grupo de facebook ¿si? a mi grupo de facebook ponen en el buscador el modelo del equipo este y ahí lo van a encontrar ahí tienen que estar las fotos de hace no sé diez años para atrás ¿si? este ponen el modelo yo por general siempre le pongo tocadiscos este bandeja giradiscos tonramesa a lo que es el caso de las bandejas ¿no? en esto le pongo de casetera ¿si? este pero por ahí solamente con poner la marca y el modelo le tendría que aparecer todo lo que está como información y en fotografías ahí ¿si? por ahí información no pero fotos sí porque yo lo único que le pongo en la leyenda ahí es restauración equipo tanto punto pero se suben varias fotos para que tengan de referencia ¿si? este bueno y acá en el canal mostramos esto igual la idea por ahí como les digo siempre por ahí me gusta tomar fotos hacer un video cuando está desarmado el equipo pero por ahí lo que me pasa es que me olvido me concentro en el equipo y cuando seguro me acordé en algún momento hacer el video pero cuando me acuerdo para hacerlo ya tengo el equipo armado nuevamente ¿si? así que bueno pero la idea es tratar de acordarme hacer el video tenemos video parte 1 que lo vamos a hacer acá que es lo que yo estoy explicando después tendríamos un video parte 2 viendo todo el desarme del equipo y para que lo vean deshuesado ¿si? y después bueno el video parte 3 cuando ya lo vean más enterito limpio y explicando muchas cosas de lo que hicimos ¿si? pero bueno vamos a ver si le hacemos un video parte 2 y 3 a este este o sea uno en presentación otro en el desarme y otro terminado ¿si? así que vamos a tratar voy a tratar de cumplir con eso ¿si? que ese igual es buena información y lo mismo que les digo con el tema de las fotos de Facebook este toda esa información es necesaria para alguien por ahí que está buscando todo todo eso y yo soy uno de los que busca cosas cuando me caen equipos que no hay ni la muestra de fotos por ningún lado y tengo que revolver todo el internet para encontrar cosas y por ahí no encuentro nada es una cosa rara pero no encuentro nada encuentro una foto así de frente y punto y nada más no hay cero información de nada pero bueno este yo lo que trato de hacer es brindar información tanto en fotografía como en detalles que le pueda yo nombrar en estos videos ¿si? y queda como presentación el año de fabricación de qué se trata siempre en el video parte 2 o 3 en este caso que vamos a hacer siempre explico para qué es cada función del equipo ¿si? para que lo sepan usar ¿si? yo siempre lo investigo antes veo para qué sirve esto, 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 esto y después les explico paso por paso este cómo es el funcionamiento de una casetera de una tornamesa de un amplificador o cualquier equipo que caiga sobre esta mesa ¿si? así que bueno gente ahí lo tenemos ¿si? es un clásico de Philip ¿si? así que sería video parte 1 de un grabador ¿si? podría ser es estéreo deck cassette ¿si? este marca Philip modelo N2511 de 1976 de industria holandesa o países bajos ¿si? así que bueno ahí lo tenemos va a quedar muy bonito pero igual a ver si me acuerdo y hago el video parte 2 con el equipo todo desarmado en pedazos ¿si? así que ahora este lo vamos a dejar en cola ¿si? bueno gente si les gustó el videito y les gustó el apartito denle en el like y suscríbanse activen la campanita y compartan que ya saben que eso rinde y mucho nos vemos gente se me cuidan